Volvemos a las noticias para contarles que el Club Angels de San Antonio cumplirá este viernes tres años desde su inauguración y para celebrar presentará la avant-premier de la película para adultos que se grabó en San Antonio. No es lo único ya que el Night Club también reclutó chicas nuevas que prometen encender las noches del puerto a partir de este fin de semana. A tres años de su inauguración, el Club Angels de San Antonio promete cautivar a su clientela con un staff de nuevas chicas que serán presentadas en el relanzamiento de este club nocturno que se realizará a partir de las 23 horas de este viernes en el local de la avenida Barros Luco. La invitación a este evento la hizo el propietario del Club Angels, Juan Pablo Alarcón. Cumplimos tres años y queremos celebrarlo en grande. Hemos invitado a varios amigos también de la farándula que vienen mañana. Hay varias chicas nuevas, el local lo hemos recondicionado, como ustedes notarán está mucho más amplio y bonito y se vienen eventos muy buenos durante todas las noches de agosto y lo que queda del año. Desde este viernes el remodelado local recibirá con un grupo de bellezas a su fiel clientela. Es que a la avant-premier de la película Sueños Húmedos de una Mesera, protagonizada por la famosa actriz por uno nacional Mara Lendol que se realizará este viernes desde las 11 de la noche, se suma otro evento programado para el próximo miércoles 6 de agosto donde los nuevos ángeles de este nightclub presentarán sus atrevidas performances. Y para que no queden dudas del entusiasmo, fueron ellas mismas las que invitaron a los sanantoninos a conocer lo nuevo del Club Angels. ¡Los esperamos en el entusiasmo!